¿Qué es la literatura griega antigua? La tragedia nos permite intentar hacer un puente entre el surgimiento de la democracia antigua y las ramificaciones que a lo largo de los siglos dicha forma de gobierno ha tenido en distintos países de Europa y de América. Por tanto, lo que pretendimos fue mostrar cómo, a través de una forma literaria que al tiempo es una institución social, se hace una indagación sobre la democracia y se plantean algunas de las preguntas que entonces interrogaron a los griegos. Por ejemplo, cuáles son los límites de la libertad, qué tipo de responsabilidad tengo yo en el caso de que tome decisiones que afectan a una comunidad, cuáles son las consecuencias de mi acción política en caso de que perjudiquen a los demás, etc. Creo que fue una experiencia enriquecedora porque al tiempo que se logra abrir un espacio de reflexión y conversación, se crean condiciones adecuadas para suscitar menos respuestas y más preguntas.